¿Qué transamanita? Yo soy Drip del Gorila Soviético. En la temporada número 8, recién estrenada el día de ayer, se removieron muchos de los vehículos y zonas las cuales te permitían un acceso y facilidad de movimiento por todo el mapa. Como pueden ver en pantalla, en la parte congelada, la parte sur, el lado izquierdo, se encuentran diversos lugares en los cuales sueles caer o suelen respawnear muchos jugadores. Aquí, el chiste es que ya no hay aviones, ya no hay muchos vehículos y las grietas aquí son casi inexistentes. Así que una de dos, o utilizas las tirolesas que aún se conservan en esta zona o vienes a la parte inferior del mapa. Aquí en esta cabaña rompes el suelo y hay una grieta infinita, la cual puedes utilizar las veces que quieras y te facilita el rumbo hacia la isla. Ahora, para la parte superior del mapa, del lado izquierdo también, donde se encuentra Chiringuito, Chatarra, Pleasant y Rivera Repipi, te recomiendo que utilices los vehículos que se encuentran en esta zona al lado de Chiringuitos y arriba de Pleasant Park. Aquí ya hay un poco más de movilidad hacia todos lados, ya que hay algunas tirolesas y tienes la facilidad también de que hay grietas. Ahí ya será de tu preferencia el cómo quieras moverte. Ahora, cambiando de lado completamente a la zona nueva, donde está el volcán y las tres ubicaciones nuevas. Aquí tienes una oportunidad inmejorable, ya que tienes grietas, geysers y también tirolesas, además de algunos que otros vehículos como la ubicación que se encuentra en pantalla. Aquí no es muy difícil elegir por dónde o por cuál es mejor irte, ya será tu forma de juego y el cómo quieras desplazarte. Pero si me preguntas, y es mi forma preferida, puedes avanzar también a base de cañonazos. No sabes dónde vas a caer, pero esa es la parte divertida de este modo de desplazamiento. Y como último, esta parte está en un nivel intermedio de desplazamiento, ya que aquí se utilizaban mucho los aviones, pero también tiene la facilidad de que hay dos o tres zonas con grietas, lo cual te facilita muchísimo más. El desplazamiento hacia X o Y zona. Están las grietas al lado de Oasis, las que están abajo o enfrente de la cascada, dependiendo de cómo lo veas, y también las que pasando la pista de carrera se encuentran. Además que de ida también te puedes encontrar uno que otro geyser, el cual te va a impulsar el vuelo. Estos desplazamientos y recomendaciones de movimiento hacia cualquier zona son siempre y cuando no tengas globos, una grieta, una lanzadera o un readyplay. Tú elegirás tu forma preferida de lanzamiento. Y pues hasta aquí nuestro reporte Joaquín, nosotros somos el Gorilla Soviético. Hasta la próxima.